Este pueblo, ¿qué a usted le vislumbra o qué le augura a usted? Se le augura una energía que cuando terminamos de pasar la parte de... Gracias Ángeles, hay un mensaje para acá. Tengo un ángel en un lado. Yo los escucho del lado izquierdo. Mira, hay una situación que tiene que estar muy alerta y muy pendiente, ¿ok? Cuando va a venir una... es como una ráfaga donde va a haber una situación que tiene que ver... ¿Aquí en Río Cielo? Sí. Ok. Es como si fuera a venir una crecida muy grande de un río que está entre la vertiente... Mira, lo veo como... entramos, ¿verdad? Pasamos un puente. Sí. Después de ese puente hay como una finca grande o una hacienda grande. Sí. Al lado de ahí va a haber una gran... Crecida. Una vez que... Una gran crecida. En 2003 lo hubo aquí. Y va a llegar hasta el mar. Creo que sale al mar. Sí. Y eso va a repercutir prontamente aquí. Hay que estar alerta. Sí. Es fuerte. Pero fíjate que indistintamente es esa parte donde la gente... Donde la gente tiene que como unificarse. No es que cada quien va a agarrar por su lado y hacer lo que le da la gana. Porque puede venir una situación de tragedia, ¿verdad? Pero el ser humano no está en la capacidad de atender, ayudar la mano con otro. Sí. Sino simplemente, sálvate el sucio y te da la gana. No es así. O sea, va a haber como una especie de una... De una situación de emergencia en donde todos van a tener que tenderse la mano. Llámese el color político o no. O llámese una situación diferente. O llámese la gente que se tengan odio o envidia. Pero va. Eso está por darse.